Música Sobre la carretera y sin ninguna protección, es como tienen que caminar la gente de la avenida Revolución del municipio mexiquense de Chapultepec, un riesgo evidente frente a la falta de banquetas. Como no podemos pasar mucho más cuando llueve, pues es un riesgo para nosotros el subirnos a la carretera y pasar cuando... Pues sabemos que ya todos manejan como quieren, nos respetan y pues nos ponemos hacia un accidente. Dicen, existe un camino de tierra por el que pueden transitar, sin embargo, cuestionen que tengan que padecer de esta forma, cuando han solicitado innumerables ocasiones al ayuntamiento que atienda las necesidades de esta colonia. Porque a veces al caminar y transitar por este pequeño espacio, pues sí provoca resbalones, provoca que mis zapatos o nos ensucien, algunas situaciones que de una u otra manera nos puedan afectar o nos afectan en este sentido. Por esta situación exigen a la presidenta municipal, Laura Amalia González Martínez, que atienda y destine recursos para los barrios ubicados a las orillas de Chapultepec, donde aseguran padecer la falta de atención de sus autoridades municipales. TV Urbana Noticias. TV Urbana Noticias.